Astele.tv 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 nuestros papeles en estas marionetas, pero en sí el alma es residente de la Región Suprema, es el hogar de todas las almas y es donde hay igualdad para todos los seres humanos. Pues sí, porque de hecho somos iguales. Somos iguales. Pero debido a los papeles que hemos representado. Los papeles son los que son diferentes. Son los que son diferentes y desafortunadamente pues las personas que no han vivido esa hermosísima experiencia, por el papel que están desarrollando en un momento dado y por el mundo en el que vivimos, a veces se creen que ellos son los jefes y los demás los empleados, ¿no? Sí, desarrollan arrogancia. Ajá, y el ego, ¿no? El ego, nosotros hablamos de cinco vicios y les llamamos vicios porque son engañosos, o sea, un vicio te hace creer que te está beneficiando, ¿no? Al que le gusta el alcoholismo, pues cree que se relaja o el fumar o cualquiera de los otros vicios. Hay un engaño y al mismo tiempo hay una adicción. Entonces, uno de los vicios es el ego, luego el apego, luego la ira, que están vinculados, ¿eh? Porque el ego muchas veces se sustenta con el apego. Y por el ego y por el apego luego hay la ira, la avaricia, la codicia, la lujuria, el miedo y la pereza. Todos esos son los vicios. Yo no sabía que el miedo era un vicio. Finalmente, si tú ves, el ego es miedo, el apego es miedo, la ira muchas veces es miedo. Cuando uno se enoja que vas manejando, en realidad es miedo. Los perros atacan cuando uno tiene miedo porque ellos vibran como ira, como enojo. Entonces es miedo. El miedo es otro vicio. Y hay una adicción a él, la inseguridad. Fíjate que hay gente que todos los días está así. Sí, con miedo. Pues con ira. Ah, también. O sea, se despiertan y están criticando todo, 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 todo. Hay diferentes niveles de la ira, ¿no? Desde la molestia, la irritabilidad, hasta ya los gritos y los golpes. Pero hay distintos niveles de la ira. Yo digo, bueno, pues parece que estás practicando un deporte porque lo haces a diario, ¿no? Sí, sobre todo en la manejada, ¿no? Yo es donde digo, ay, ay, bueno, en fin. Yo creo que ya desde que salimos, salimos a la defensiva. Sí. Y entonces, este, y todos esos miedos es el medio, y también incluso los medios de comunicación, los que hacen que tengas ese miedo, ¿no? Sí. Porque salen que todos los días matan, este, agreden, asaltan, insultan, este, lastiman. Entonces, pues ya sales con cierta, este, preocupación y, pues con cierto temor, obviamente el miedo, ¿no? Sí. Y la mejor protección es ese, es a todos los valores, ¿no? Pero uno de los valores es la confianza, la seguridad. Y es muy interesante manejarse con base en valores. Y los valores se derivan de las cualidades originales del alma. El alma originalmente tiene ciertas cualidades. Y no importa qué papel sea el que actúe, a mí ese se me hace que es el método de transformación más perfecto. El saber que originalmente cualquier alma tiene esas cualidades que son la paz, el amor puro, la felicidad o el gozo suprasensorial, el poder espiritual, porque la palabra poder la asociamos negativamente, ¿no? Sí, desafortunadamente, la palabra. Pero, pero es como ponerte la pila, o sea, igual que recargas tu celular y ahí vas viendo cuando se le va bajando la pila, igual al alma. Lo que, por eso decimos es que no puedo, no tolero, no. Es porque le falta batería al alma. Entonces hay que recargarla. Y la recargada se da en la meditación. Porque según el tipo de pensamientos que yo genere, los voy acumulando. Si yo voy acumulando paz, voy acumulando armonía, voy acumulando buena onda o cualquiera de los valores, ese es mi almacén, mi almacén de tesoros que tengo para que cuando suceda una situación yo pueda utilizar ese poder y actuar con ese poder. Utilizarlo en la interpretación de mi papel. Fíjate que, este, yo cuando te hablé y te pedí, este, que vinieras a hablar sobre la meditación precisamente porque yo sé que tú eres experta en esa materia, es algo que ahorita está necesitando la humanidad entera. Yo no sé cómo puede vivir la gente sin la meditación. Exacto. En las universidades, por ejemplo, en la Universidad Iberoamericana, ya hay clases de meditación. Es suptativa, ¿no? Sí. Pero ya hay las clases de meditación. Ah, qué bien. Uy, qué maravilla. Y entonces eso ayuda porque yo creo que el ser humano, como lo platicaba yo cuando nos conocimos en unas conferencias, que fue un brahman, este, el ser humano para estar equilibrado necesita las dos cosas, ¿no? Para estar equilibrado y desarrollarse. Sí. Estar, este, por eso yo decía, con la ciencia y con conciencia, ¿no? Sí. Que son dos cosas distintas. Sí. Conciencia, pues estamos con el alma, con el espíritu y lo ideal es estar conectado con el ser supremo, la mente universal. ¿Qué curioso? Nosotros organizamos un evento, un congreso que se llama Ciencia y conciencia. Y tenemos un documental, cuando gustes te lo facilito y si lo quieres transmitir, con mucho gusto. Sí, 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 va a estar sensacional. Porque quiere decir eso, ¿no? Una universidad debe estar, debe ser un lugar donde la ciencia y la espiritualidad se unan. Sí, por eso es universidad. Claro. O sea, hay que conocer. Fíjate que el papá de mis hijos es astrónomo y es bastante conocido. Él vive en Londres. Es mexicano, pero vive en Londres ya muchos años. Y, bueno, él, yo digo, le digo a mis nietos, él les enseña las estrellas, los planetas y el universo físico. Y yo veo el universo de la región suprema, que es un mundo de luz color naranja dorado, que es lo que decimos cuando decíamos de chiquitos, Diosito está en el cielo. Pero no era el cielo del firmamento, ¿no?, del universo físico, sino la región suprema, que es un mundo de luz color naranja dorado. Bueno, y a través de la meditación, pues, te puedes visualizar, puedes visualizar ese mundo, ¿no? Ah, sí, ¿por qué? Porque lo recuerdas. Y cuando yo doy el curso a la gente le digo, a ver, ¿te puedes acordar de cuando tenías 10 años de edad de tu casa? ¿Cómo era tu casa? Y entonces ya van, visualizan. La visualización es una de las técnicas de meditar, ¿no? Visualizas. Comerciales regresamos, muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Haztele.tv Haztele.tv Pues regresamos con el programa de Sabido y Misticismo acerca de la meditación, con una pelito en la materia, que es Vivian. Y bueno, me encanta cómo lo estás explicando de ese lugar. Me encanta cómo estás explicando ese lugar, este, naranja dorado. Nirvana, el Nirvana. El Nirvana, ¿no? Entonces, que como tú dices, todos debemos recordar. Fíjate que en la... Viene un médico y hizo un comentario muy interesante. Dice que los bebés, pues están meditando casi todo el tiempo. Sobre todo desde que nacen hasta que empiezan a adquirir un poco de conciencia. Por eso su pancita se... Como que se infla y se desinfla, ¿no? Ah, su respiración es muy... Cuando están respirando... De yogi. Ándale, de yogi es la rehabilitación. Y con el tiempo nosotros vamos perdiendo. O sea, vamos perdiendo esa cualidad, esa característica. Porque ellos todavía están recordando esa cuna, no ese lugar, el hogar. Sí, cuando el alma está encarnado en un feto, se acerca nuevamente a su estado original del ser, con las cualidades originales. Que esas lo somos todos. Lo que adquirimos es lo negativo. Adquirimos los vicios, adquirimos los antivalores, pero originalmente todos los seres humanos, así sea el peor de los asesinos, originalmente es un ser con esas cualidades. Y ese es el método de transformación. Si tú conectas con esa cualidad original del alma, la evocas y ayudas a estar comunicado con el estado original de ese ser. Y sí es cierto, nosotros nuestra meditación también es con la mirada. Dirigimos la mirada aquí al centro de la frente, que es donde está el alma. Algunos dicen que es el tercer ojo, ¿no? Sí, el tercer ojo. Y cuando haces eso, con los bebés, ellos te captan luego, luego. A poco. Eso es cierto, rápido captan. Le decimos dar drishti, ¿no? Que quiere decir una mirada de hermandad conectando con el ser divino que está en cada uno de nosotros. Entonces, cuando lo haces con un bebé, de inmediato conectas su tercer ojo con tu tercer ojo. Lo percibe. ¿Y cómo lo haces con el bebé? Nada más diriges tu mirada pensando es un alma. Está en un cuerpo pequeñito, sí. Nosotros decimos que el cuerpo es como un vehículo, como un coche, ¿no? Pues sí, es un vehículo. Entonces, bueno, ya uno, ya a cierta edad, ya traes modelo, ¿cómo le llaman? Clásico. Clásico. Pero los bebés traen último modelo. Entonces, pues algunos dicen que nuestros cuerpos son nuestros envases. Sí, así es. Y el alma es el chofer. Sí. Entonces, cuando conectas directo con el alma del bebé, el bebé lo percibe. Oye, qué... Sí. No lo es hecho, pero lo voy a hacer. Sí. Con algún bebé. Dirige tu mirada y con cualquier persona. Diriges tu mirada... Al centro de la frente. Al centro de la frente. Visualizando al alma. Ok. Que es un punto de luz que está colocada por el hipotálamo. Ese es el yo y el actor es el alma. Y el cerebro es como una computadora que conecta al alma con todo el robot que es nuestro cuerpo. Y claro, cuando hay un derrame cerebral o algún problema en el cerebro, evidentemente el alma no puede actuar su papel tan fácilmente como cuando está bien. La computadora es el cerebro, hemisferio izquierdo y derecho. Todo ese mecanismo es como una computadora que conecta al alma con su cuerpo y para expresarse y para percibir. Qué interesante. Sí. Y eso es muy importante, entender bien qué es el alma. Ese es el conocimiento espiritual. Entonces, si tú te sientas a pensar, yo soy un alma, soy un puntito de luz, soy eterna, yo el alma soy eterna. Mis cualidades originales son la paz, el amor, las de la Navidad, ¿no? O del Año Nuevo, paz, amor y felicidad. Pues sí. Sí. Y luego el poder espiritual es otra cualidad original porque originalmente al 100% estamos recargados. y otro es la pureza. En realidad, hoy se habla mucho de contaminación, pero lo número uno que está contaminado somos las almas. Sí, ¿verdad? Y las contaminaciones son los vicios de los que hablamos, que nos han generado karmas negativos. Eso también es contaminación. Todo eso fue adquirido al interpretar nuestros papeles. Fíjate, entonces, pues sí, es una cuestión muy interesante porque ¿dónde está el mal? El mal, adentro y afuera, ¿no? Sí. Desafortunadamente. Sí. Entonces, hay que tratar de, como tú decías hace un momento, de hacer esa transformación. Fíjate que tenemos varios, como le llaman historias de éxito o historias de gente de nuestra meditación que ha conectado con gente muy mala y que a través de estar estable en este estado de meditación conectas con ese ser original del alma. Sí, con mucho gusto, si les interesa, puedo contarles experiencias que ha habido, ¿no? Sí, sí. Incluso yo, fíjate que te quiero hacer una pregunta. ¿El alcoholismo y las drogas se pueden quitar con la meditación? Ah, sí, por supuesto. Por supuesto, porque lo que estás buscando con el alcoholismo y las drogas es encontrar ese estado original del ser. Yo tenía en la UAM, cuando daba clase, tuve un alumno que vino a tomar los cursos a la casa y después él se volvió profesor en la universidad. Y luego ya le decía a los alumnos, ¿cómo les decía? Ya ni se tienen que drogar. Vayan, convivian y con eso ya van a encontrar lo que están buscando. Sí, pues yo creo que eso bien. Me mandó varios alumnos. Ahora sí que es un viaje sensacional, ¿no? Sí, te da mucha estabilidad, te armoniza internamente. Y eso es lo que estás buscando cuando ingieres drogas o alcohol. Es otra manera, pero destructiva, de buscar el reino, ¿no? Exacto. Lo que en alguna, lo que en la Biblia muchas veces dice en el reino de Dios. Sí. Que es el hogar original de las almas. Sí. Como tú estás explicando. La conexión con la región suprema, pero sobre todo con el residente. Es volver a casa, ¿no? Volver al mundo de las almas. Pues es maravilloso porque, pues ahorita hay muchos lugares, como es Oceánica, hay otro que Albatros, Ave Fénix, de las que me viene a la memoria. Que yo sé que son para adicciones y demás, pero luego salen y vuelven a lo mismo. Y creo que son tratamientos carísimos, ¿no? Sí, es muy fuerte quitarse el alcoholismo. Realmente sí es una adicción muy pesada. Y como, ¿cuánto tiempo tiene que pasar una persona para sanar contigo, por ejemplo, del alcoholismo, las drogas, ahí en la Universidad Brahma Comares? No, lo que cuesta trabajo es que hay que ir adaptando una serie de disciplinas. Ah, ok. Y pues las disciplinas es desde tu alimento y el practicar la meditación diaria y en fin. Pero cuesta trabajo dejar los vicios a favor de la meditación. Sí, es un desafío fuerte. Sí, me imagino, ¿no? Entonces, ¿tú en cuánto tiempo has visto más o menos una mejoría de todo esto? Lo que, depende de cuánto se comprometan a llevar las disciplinas. Como te comentaba hace un ratito, por ejemplo, nosotros practicamos vegetarianismo. Entonces, lo que, no solo si ingieres alcohol, sino la comida también afecta tu estado mental. Entonces, para ir mejorándolo, pues hay que crear toda otra disciplina diferente. Entonces, fíjate que cuando nosotros usamos la palabra religión, me gusta mucho que en el hinduismo la palabra religión, que es Dharma, en realidad quiere decir un sistema de vida basado en tus principios espirituales. Porque las religiones, cuando oímos la palabra religión, pensamos en el fundador de la religión, en el templo, en la escritura, en la parafernalia, el rito. Bueno, todo eso está muy bien, pero ¿qué tanto te influye eso en tu sistema de vida? Sí. Eso es lo importante. Sí, sí, sí. Entonces, ¿eres católico nada más el domingo que vas a misa? Si es que vas. Sí. O nada más porque te bautizaron católico y hiciste tu primera comunión. No, la verdadera religión es que cambia todo tu sistema de vida y lo pones en práctica continuamente. En nuestra institución nosotros tenemos diferentes proyectos. Tenemos uno netamente espiritual y el otro es espiritual pero laico y es el programa de valores. Entonces, el poder practicar diariamente valores y que ejerzas el utilizar los valores en tus tomas de decisiones, el que te esfuerces a practicar un valor por día, dos valores. A mí me gusta combinar dos valores porque finalmente, así como tenemos el hemisferio izquierdo y derecho y uno conecta con lo emocional y otro con lo racional, en el alma está la mente y el intelecto, que es lo racional y lo emocional. Entonces, los valores hay dos que son la mamá y el papá. La mamá es el amor y el papá es la ley. O sea, la razón y el corazón. Entonces, los valores los puedes equilibrar. Por ejemplo, el tener tolerancia con disciplina. Y practicas los dos, esos dos valores. Porque si solo tienes tolerancia, pero no hay disciplina, esa tolerancia se vuelve sumisión o dejadez. Pero si solo practicas disciplina sin tolerancia, esa disciplina se vuelve autoritarismo o rigidez. Entonces, hay que equilibrarlos. Sí, porque este, pues como es arriba es abajo, ¿no? Entonces, es muy importante la energía femenina y la energía masculina. ¿Por qué? Para que haya vida, necesitas energía femenina existir. Sí, yo por eso digo que somos naranjas completas, no medias naranjas, ¿no? Que te quieras complementar con la otra. Allí es donde empiezan los conflictos. Uno debe de tener ese equilibrio de las dos energías, la masculina y la femenina. Porque el alma en realidad no tiene género. El género lo da, el cuerpo en el que encarna. No, pues sí, entonces, cuando naces, pues naces hombre o mujer, naces niño o niña, ¿no? Sí, pero en realidad el alma tiene esa dualidad de masculino y femenino. Sí, por eso, pues ahora estamos encontrando tanta gente que no se identifica con su género. Exacto, no se identifica con su género. Y entonces, pues está el lesbianismo, la homosexualidad y, bueno, lo tradicional, la heterosexualidad, ¿no? Pero como que se está dando mucho ese fenómeno ahorita, ¿tú a qué lo atribuyes? Lo que pasa es que allí tendríamos que entrar en un tema de que a veces cuesta un poquito de trabajo en el área de la espiritualidad, que es la reencarnación. O sea, el alma no es este el único cuerpo donde has actuado tu papel. Hemos reencarnado varias veces. Bueno, y se supone que a veces hemos sido hombres y a veces mujeres, ¿no? Exactamente. Y es un papel que vamos a desarrollar porque fue como un proyecto de vida antes de nacer. Sí, así es. Y como que se va alternando. Te toca cuerpo de hombre y cuerpo de mujer. A los hombres les cuesta más trabajo pensar que estuvieron en cuerpo de mujer. Pues sí. Sí, sí, sí. Y a las mujeres no. Bueno, pues sí. Yo como tuve cinco hermanos hombres y ni una hermana. Ah, pues sí. Digo, bueno, pues a lo mejor mi vida pasada fui un hombre tremendo. Entonces me tocó encarnar en mujer y con cinco hermanos. Sí. Tremendos mis cinco hermanos. No, pero has de haber estado muy cuidada y consentida, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Algo, algo hay de ello. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Muchísimas gracias. Haztele.tv Haztele. Haztele. Haztele.es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hidratación total. Científicamente hidratante. Gracias por ver el video. 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 Pues continuamos con este interesantísimo programa de Sabiduría y Misticismo con Vivian Bonzon. Pues continuamos y me gustaría que continuaras explicando todo esto del alma con una pregunta muy interesante que nos hicieron aquí atrás de cámaras de producción. Porque mucha gente tiene esa inquietud. Esa inquietud. Yo sí creo 100% en la reencarnación. Pero siempre es en seres humanos. No podemos reencarnar. No podemos reencarnar en animales. Ni los animales pueden llegar si evolucionan a encarnar en cuerpo humano. No. No. También es alma de perro. alma de pájaro, alma de pájaro, alma de león. Dentro de la Universidad Brahma Kumaris, pues tienen toda la filosofía también oriental, donde a veces se dice que suceden esas reencarnaciones. Y pues qué bueno que nos aclaras que no es así, ¿no? Sí, aunque en la India sí hay la creencia de que reencarnas en víboras y en no sé qué, pero Brahma Kumaris es diferente. Pero pues yo creo que enseñan la verdad, ¿no? Ah, sí. Sobre todo. Eso es lo que a mí me encantó. Imagínate, yo cuando tomé el curso estaba haciendo la maestría en Sociología de la Educación y mi tesis era ver cómo le enseñan a los niños ingleses la historia de los aztecas. Era hacer un librito de Lady Bird para contar la historia de los aztecas. Y era sacar todos los prejuicios de cómo transmiten los ingleses, pues también fueron conquistadores, ¿no? Entonces, obviamente, los lindos y los héroes, pues son los conquistadores que el final feliz del librito era la catedral encima de las pirámides. O sea, la conquista de cómo se dio. Y estudiando eso yo fue que encontré esta meditación. Y lo que encontré fue la verdad. Fue una verdad auténtica. Porque yo decía, yo era atea, atea, científica, pero quería entender una nueva forma de pensar. Entonces, empecé a buscar meditación. Y de casualidad vi con los Brahma Kumaris y me encantó por la verdad. Lo que me conmovió fue la verdad. El entender al ser, el entender quién es Dios realmente y entender la historia de la humanidad. Sí, es que quién es y cómo es Dios. Yo creo que eso, desde que nacemos, lo estamos buscando, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque... Sí, así es. Dices, bueno, mi padre, mi origen... Estamos hechos de imagen y semejanza. Pero va a ser moreno, rubio, chinito. No, lo que pasa es que eso es el cuerpo. Somos puntitos de luz y él también es un punto de luz que siempre va a permanecer incorpóreo. Para ser un punto de referencia y que podamos conectar con él y que en nuestra meditación sepamos regresar a la región suprema y conectar con él y recuperar nuestro estado original del ser. Esa es la purificación. Sí, sí, sí. Sí, porque creo que una de las preguntas es quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Entonces, es maravilloso que tú hayas encontrado este camino, ¿no? Sí, así es. Y bueno, a mí me gusta mucho la meditación que dan en Brahma Kumaris. Sí. Porque te dan una paz, una tranquilidad. El diario tenemos meditación allí en Coyoacán, en el centro donde yo estoy. De siete a ocho ahí la gente llega y, aunque no haya tomado el curso, pero se va sugiriendo un comentario y la verdad que hay un ambiente muy sereno y están invitados a venir. Ah, muy bien. Pero pues dines el domicilio para que lo sepan. El callejón de Ixpan Tenco, número 26 bis, en los Reyes Coyoacán, el pueblo de los Reyes Coyoacán. Está entre la Avenida Pacífico y la Avenida Real de los Reyes. Sí, es muy conocida Pacífico, ¿no? Sí, Pacífico, sí. Es muy conocida y entonces pues está este... Cerca de Miguel Ángel de Quevedo, cerca de ese cruce. Pero bueno, ahora ya con el mapa de Google, de Waze, rápidamente lo encuentran. Sí, llegas. Callejón Ixpan Tenco, número 26 bis. Sí, es fabuloso. Y qué bueno que hablar de la reencarnación, que hemos tenido muchísimas vidas buscando el perfeccionamiento del alma, ¿no? Ah, sí. Y simplemente el casting que hoy por hoy estoy actuando y todo el elenco de almas que están en, digamos, tenemos el script de lo que es mi historia de vida, tiene que ver con otras vidas también. Y con la cuenta karmática, que es la lección que tengo que aprender. Sí, porque si bien es cierto, todo es evolución en esta vida, es lo que estamos buscando, superarnos. Y adquirir el conocimiento para llegar a esa región suprema, ¿no? Así es. Entonces, este... Creo que este es un conocimiento muy necesario para la gente. Sí. Porque muchas... Bueno, yo no me he encontrado con mucha gente que cree que aquí se acaba todo. Ay, sí. Que la muerte es un blackout. Ándale. ¿Se acabó? No. No. No, porque... ¿Qué pasa entonces? Tiene la idea de hacer todo lo permitido y lo no permitido, porque cuando se acaba la vida ya no hay nada. Ya no hay nada. Y es una gran mentira. Sí, es una gran mentira que implica muchos principios de vida. Entonces, es muy importante entender que traemos cuenta karmática de vidas anteriores y que nos vamos a llevar la cuenta karmática a la siguiente vida. Entonces, por eso es importante nuestro comportamiento, nuestra forma de ver la vida y de que tengamos una orientación para poder salir bien e ir borrando algunas cuentas, ¿no? Sí, de hecho, esa fue mi sensación cuando yo encontré esta meditación. Yo ya había perdido la brújula. Ahorita que dijiste una orientación, como que no encontraba ya qué era bueno y qué era malo. Con la liberación y, claro, si tú tienes libertad, pero no hay responsabilidad, se vuelve libertina. Sí, 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 es cierto. Y por eso es ese equilibrio tan fabuloso, ¿no? De la libertad, pero con responsabilidad. Y así te puedo citar muchos equilibrios de valores que son maravillosos. Y esa fue mi brújula. Dije, ahora sí ya puedo discernir y tomar decisiones adecuadas que me van orientando en la vida, ¿no? Sí, porque si no tienes esa guía, pues te puedes perder en el camino. Y entonces caer en lo que estabas comentando de iras, coraje, odio, etcétera. De los vicios. De los vicios. Puedes caer en cualquiera de ellos porque no tienes una orientación ni sabes de qué se trata esta vida. Entonces, termina esta vida y vuelves a repetir, ¿no? Sí. Y generas mal karma. O sea, lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar. Y a la larga te está causando sufrimiento. Son los síntomas, ¿no? Y en lugar de avanzar vas a retroceder, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, es importante. Por eso este programa que a través del cual tratamos de ayudar a las personas y decirles, la meditación es una solución. Sí. Es una solución que te va a ayudar a encontrar, pues, tu origen, te va a ayudar a encontrar quién te creó y para qué estás aquí. ¿Y qué es la creación? Hay que entender. Esa es parte del curso, entender en qué consiste la creación. Cuando llegamos a ese punto en el curso, a mí me encanta. Porque no es que Dios creó de barro. Eso es una metáfora. Cuando Dios te dice, tú no eres ese cuerpo de barro, eres el alma. Ese es el momento de la creación. Pero hay que entenderlo en todo su contexto del curso completo. Es el piloto de tu vehículo, ¿no? Sí, así es. De ese conocimiento. Pues, desafortunadamente ya se nos fue el tiempo. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Encantada. ¿Puedo dar el número de teléfono? Ay, por favor. Por favor. 55, 44, 47, 39. Vuelvelo a repetir. Claro que sí. 55, 44, 47, 39. En la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México. Es muy fácil. Coyoacán, cerca del Pacífico. Sí. Hay una gasolinera por ahí y creo que un Vips, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias. Y un superam. Y un superam. Muchas gracias. Encantada, feliz. Ay. Ahí los espero. Muchas gracias y muchas gracias a todos por habernos acompañado durante esta hora. Y nos vemos para el próximo programa de Sabiduría y Misticismo. Yo soy Leti Rojas. Y Vivian Fonson. Muchas gracias. Hasta la próxima. Aztele.tv 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 Gracias por ver el video.